Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la Marta más loca que hay, hueva, no para, y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta Y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta Y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella No para de bailar, bailar, bailar Arriba, arriba, la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Y una vez más se viene el pasito de la martita La Martita número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, ella Siga moviendo a la marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice la marta Se mueve y para, se mueve y para Esta es la marta más loca que hay Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Tadeo, dice Raulito Viva, 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 viva que viva, 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 viva Viva que viva, 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 viva que viva, viva, viva Bueno chicos, en voces y en off DJ